buenas chavales qué tal estáis soy ganfield gamer y tenemos aquí otro vídeo de pokemon go bueno tenemos varias noticias de niantic una de ellas vale sería nuevo legendario de nivel 5 cuando se voy a genese y luego tenemos también más cosillas que han introducido hace poquito niantic y os lo voy a contar en este vídeo así que allá vamos para empezar como decía se va a geneset y entra hitran el pokemon que estuvo hace tiempo aquí en inclusiones pues vuelve y también vuelve con su forma shiny sería del 21 de agosto cuando se va justo geneset hasta el 10 de septiembre vale y yo como siempre estaré a tope haciendo raids con vosotros vale con suscriptores y remotas de hitran y tenemos nuevas pegatinas para regalos en la sección de pegatinas en la tienda bueno luego lo que os comentaba tenemos una información que ya la han introducido tenemos nuevos nuevas pegatinas vale que se harán seguramente con regalos o en la tienda tenemos ahí a torchi a treco pikachu slowpoke marril miadalola es logró mudkid y osagot vale bueno pues esto lo que han puesto niantic entrenadores no creéis que necesitáis más variedad de pegatinas en los regalos para expresar con total intensidad todo lo que sentís por vuestras amistades pues no desesperéis llegan nuevas pegatinas entre regalos pez como decía en los regalos estamos felices de anunciar que pronto podréis conseguir más pegatinas para regalos en la tienda que segurante sean de pago esta parte de ser son gratuitas seguramente metan más de más de pago asegurados de seguirnos en los redes sociales activar la bueno esto es lo que ponen siempre bueno lo dicho meten más pegatinas estas serán gratuitas y también importantes según paranoias gamer tenemos aquí la imagen de que también se pueden conseguir mediante porque parada vale aquí ves la imagen me imagino que será oficial ya que lo ha puesto ya mediante porque parada se pueden conseguir pegatinas y esto es lo tercero y yo creo que lo más importante bueno sabéis que este viernes vale va a empezar van a hacer una recompensa del evento de dragón pero no son no saldrá el spawn vale no saldrá el pokemon de dragón simplemente la investigación de que hicieron de vez del evento dragón la repiten se cambian las misiones pero se mantienen los bonos vale así que las misiones será por ejemplo captura cinco pokemon pero los bonos siguen siendo los mismos para que va para ver si sale aún de y no sign y más que la tarde no salieron que yo creo que lo hacen por eso y luego atención hicieron un segundo go fest que igual tuvieron muchos bugs muchos fallos también un no sign y lo activaron muy tarde en fin así que aquí en la página de paranoias gamer como veis aquí anuncian la compensación de la compensación vale así que ni anti cagada tras cagada bugs tras bugs compensa la compensación así que bueno os digo un poco de que va más o menos sería el 23 de agosto vale que si creo que es este domingo si no me equivoco para los para los entradores que solamente compraron el gofes los que no no tenemos compensación vale bueno será igual que la otra vez a las 11 el tipo fuego a las 12 de agua y a la una de amistad vale el inciso activado durante el evento dura una hora y los porque hemos puesto durante las horas de habita fuego agua y amistad aparecerán salvajes así que nada esto lo que anunció ni anti hitran de inclusiones más pegatinas en paradas luego vendrá una de pago el viernes tenemos la investigación de los dragones vale sin el spam de los dragones y luego ya para rematar compensación de la compensación que la tendremos aquí el domingo solamente para la gente que compró el gofes así que nada espero que te haya gustado este vídeo pondré seguramente estos días infografía de hitran con sus conter con si sube y demás vale toda la información que irá saliendo lo pondré como si fuera aquí en el canal así que espero que te ha gustado este vídeo deja tu like suscríbete que me hace mucha falta y nada te veo en el siguiente vídeo saludos chavales un saludo